Tiene que ver con la educación, porque más de 50.000 estudiantes han abandonado el sistema escolar entre el 2021 y el 2022, según lo comunicó el Centro de Estudios del propio Ministerio de Educación. Esta cifra resulta ser un 24% mayor respecto del 2019, y aquí está Belén Saldías con toda la información sobre este informe preocupante. Por cierto, Belén, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mati. Tú ya lo decías, son 50.000 estudiantes, niños, niñas y adolescentes que estaban matriculados en el año 2021, pero que ya no registraron matrícula alguna en algún establecimiento educacional durante el 2022. Esta es una cifra bastante preocupante porque incluso supera, previo a la pandemia 2019, según lo señalado por el Ministerio de Educación, es un 24% más de lo que se registraba durante ese año, y es por eso que ya comienza a ser una cifra bastante alarmante, porque en el país ya son 227.000 las personas que no se encuentran en el sistema de educación, y si estas personas que no se matricularon durante este año no se siguen matriculando ya durante los próximos, podrían ingresar a esta cifra que son datos que ya lo decían desde el Ministerio de Educación, que contempla desde el 2004 al 2021, y que también da cuenta de personas que van entre los 5 y los 24 años. Pasemos a escuchar estas declaraciones. No hemos referido a estos 227.000 estudiantes, no es cierto, o personas, no es cierto, que están fuera del sistema. Recuerden que ese es un dato acumulado desde el 2004 hasta el 2021, por lo tanto estamos hablando de casi 18 años de datos. Hoy día nuestra tarea es, en el marco de la política de reactivación educativa integral, en el eje número 3, precisamente poder avanzar en esta revinculación. Y que es lo que estamos haciendo, varias cosas, ¿no? La primera de ellas tiene relación con entregar un informe, ¿no es cierto?, un reporte cada dos meses, en donde cada establecimiento recibe el listado de sus estudiantes día por día, y los días que asisten, ¿no? Bueno, es una cifra bastante preocupante. Los señalaban desde el Ministerio de Educación, también algunos expertos relacionados a este tema. Son más de 50.000 los estudiantes que no se matricularon ya durante el 2021, y es un problema que también, pese a que uno podría decir quizás viene arrastrado de la pandemia, se señala que viene desde mucho antes. Ya existía un problema de deserción escolar antes de la pandemia, se agudizó producto de esta misma, y es por eso también que habría múltiples factores que inciden en que esto siga aumentando. Esto lo señalaban, por ejemplo, durante la pandemia hubo mucho estudio a través de los computadores, y esto quizás generó una baja motivación por parte de los estudiantes. Algunos incluso no asistían a las clases, que también ese es otro de los problemas. La inasistencia de los estudiantes a los establecimientos creció también durante el último año, según los datos del propio Mineduc, incluso estos llegan a 1,3 millones los estudiantes que tienen básicamente una inasistencia grave. Eso es parte entonces también de este estudio que entrega el Ministerio de Educación. Pero pasemos también a escuchar otras declaraciones respecto a esto que tiene que ver con la deserción escolar que cada vez sigue en aumento. Yo creo que lo primero es anunciar que existen ofertas de reingreso, que existen posibilidades para que ellos puedan volver, que no van a volver a lo mismo, de la misma forma que salieron, y en ese sentido hay que incentivar públicamente una política pública que pueda dar esas señales. Un síntoma como lo son el consumo problemático de drogas, la violencia, la delincuencia, el embarazo adolescente, son síntomas de factores de riesgo y factores protectores que no estamos gestionando. No vamos a impedir la deserción escolar cerrando la puerta de los colegios para que los niños y niñas no salgan. Lo que tenemos que hacer es abordar esos factores de riesgo y esos factores protectores con programas e intervenciones que tengan evidencia de resultados. Bueno, cifras sin duda que llaman profundamente y lamentablemente la atención porque ya teníamos un problema de exerción escolar, esto representa un 24% más de lo que ya teníamos antes de la pandemia, con además contenidos que sabemos que no se han podido completar ni durante la pandemia ni menos tampoco durante este año, porque también ha habido otras necesidades educativas como era recomponer las relaciones y en eso se invirtió bastante tiempo también que era parte del tiempo lectivo. ¿Cuál es el plan en esa materia también? Bueno, lo que señalan los expertos principalmente es que se tiene que generar ciertas condiciones para que de cierta forma se llame de nuevo o se generen las condiciones para que las personas puedan ingresar nuevamente a la educación. Por ejemplo, una mayor flexibilidad. Muchas de las personas se quedaron en las casas, no fueron a los establecimientos educacionales y finalmente decidieron, ah, estoy bien así, entonces por eso no vuelvo al colegio. Eso es parte de lo que señalaban, por ejemplo, pero también hay otras situaciones que tienen que ver quizás con los dinamismos de las actividades escolares que no sean tan monótonas porque al final eso es también lo que termina aburriendo a muchas personas y que finalmente hacen que ellos no vuelvan a estos establecimientos. Se están realizando diversas medidas, lo señalaba el ministro de Educación, pero también hay otras que se deben realizar como estas que estábamos mencionando que lo señalaban expertos. Escuchábamos también ahí, por ejemplo, a expertos de Fundación Sumate que son ellos hace varios años se encargan de esto de la reinserción de las personas que han dejado los estudios y en ese sentido señalaban que esto es principal, la flexibilidad, el dinamismo para reencantar de cierta forma nuevamente a las personas para que vuelvan a estudiar porque ya lo decíamos, son 227.000 las personas que no se encuentran en el sistema de educación. Eso quiere decir que no se han matriculado desde hace varios años y es por eso que eso es una problemática que ya se debe solucionar o que se debe ir disminuyendo y no aumentando como se podría prever con estas cifras que ya dio a conocer el Ministerio de Educación. Pasemos a escuchar otras declaraciones respecto a este mismo tema principalmente de otras medidas que podría tomar el Ministerio de Educación respecto a esta problemática. Esto nos parece gravísimo porque indudablemente no se está cumpliendo en primer lugar con el derecho que le asiste a todos los niños, niñas y adolescentes de recibir educación en nuestro país. Pero además nos parece grave que se conozca esta cifra al terminar prácticamente este año escolar con lo cual seguramente no va a ser posible remediar esa situación durante el año 2022. Es fundamental que el Ministerio cambie por una subvención basal, por una subvención mucho más robusta y no solamente por un tema de asistencia. Eso es fundamental para que así los obtenedores tengan los recursos para hacer un trabajo mucho más contundente en cada establecimiento educacional. Y sobre todo, tenemos que ponernos a trabajar para que realmente el foco de la agenda pública sea la educación. Lamentablemente hoy día el foco no es la educación. Y estamos postergando nuevamente y lo hemos postergado ya por tres años producto de la pandemia. Bueno, hay muchas medidas que se pueden tomar al respecto de esta problemática. Ya lo señalaban incluso en temas presupuestarios, subvenciones. Y eso es parte de lo que se está o debería trabajar ya por parte del Ministerio de Educación para frenar esta alza que se ha registrado de la deserción escolar durante el 2022. Son 50.000 estudiantes que dejaron los estudios que no se matricularon en algún establecimiento educacional. Y es por eso entonces que se debe trabajar fuertemente para frenar estas cifras que siguen en aumento. ¿Y eso corresponde a una transversalidad de cursos? ¿O hay cursos donde estos mayores, Belén? Es transversal. Les señalaban que principalmente se está dando quizás en los niveles más básicos porque muchas veces las personas no tenían con quién dejar a sus hijos. Se estaba dando esos tipos de problemas o se tenían que quedar en la casa cuidando quizás hermanos más pequeños y que son parte de los problemas que se había estado registrando producto principalmente de la pandemia que es parte de lo que se señala en este estudio. Muchas veces no se podía ir a los establecimientos por estas razones. Y finalmente queda esto y deciden por no matricularse en vez de generar inasistencias que es también otro de los problemas que se está registrando fuertemente. Sumado también ya lo decías tú a la baja nivelación que se está registrando en la educación en general. Bueno, vamos a ver cuáles son los incentivos para que puedan recuperar entonces a esos 50.000 alumnos y nos sigan en esta fuga de menores de la educación superior y básica, por cierto. Muchas gracias Belén. Hasta pronto. Bueno y con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos con otras noticias que están marcando este viernes.